Hoy en Memoria de Torremolinos nos acercamos al Liceo Blas Infante, sede de la asociación Yo Producto Andaluz, una asociación creada, fundada por Bartolomé Florido, una persona que ha vivido, vive y vivirá únicamente por Andalucía. Conocemos su historia. Liceo Blas Infante Nací en el barrio de la Trinidad, en calle San Morano, aunque realmente me crié en calle Tacón. Estudié primaria en el colegio de Martirico, el famoso MAPA, que está en la avenida de Martirico, pero desgraciadamente mi padre, que era una persona espectacular, un hombre muy singular y con unas ideas muy claras de la vida, pero tristemente, pues en una fatídica operación, de estas que dicen esto, no te preocupes Bartolomé, esto no es nada, pues no salió del quirófano. Y entonces mi madre, que era una mujer muy valiente, muy directa, de las que han vivido la guerra, de los perdedores, de la que hizo la marcha con toda su familia Almería, de la espantada, pues mi madre puso los huevos encima de la mesa, como se suele decir, aquí papayito se ha muerto y aquí pues hay que buscar una forma de que entre un cierto capital en la casa para poder vivir, no económicamente hablando, y entonces yo lo castré rápidamente, aunque yo tenía 11 años, pero tenía prácticamente más estatura que ahora, y dije, pues me voy a Torremolino a buscar trabajo, y entonces vine a Torremolino con 11 años y ya mi carterita, pero con muchas ganas de tirar para adelante en la vida. Aquí en el pasaje de San José había una barbeía que la llevaba Manzanita y Antonio, que eran amigos de mi padre, eran los que en Málaga pelaban a mi padre, pero ellos se trasladaron a Torremolino porque vieron que si en Málaga un pelado valía tres pesetas, que podían cobrar fe y tonto no eran, y cogieron un local de alquilé en el pasaje de San José, y entonces naturalmente como eran muy amigos de mis padres y mamá, de hecho hasta en el propio duelo de mi padre, me dijo, Bartolillo, si tienes que trabajar, pues te viene para Torremolino y te colocamos allí. Y entonces me vine para Torremolino y entonces ya me coloqué de aprendiz de barbelo, y estando yo en esa barbería, esta familia, Manzanita y Antonio, abrieron otra barbería en el pasaje Begoña, recién inaugurado, y entonces yo me dedicaba a, yo aprendía, aprendía a quitar los pelillos de cuando la gente se pelaba, pero como la mayoría de los clientes eran extranjeros, venían todos quemados del zoe, y cuando me veían con el cepillo en la mano, decía, no, 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 cengue, cengue, me daban la propinilla, pero que no le tocase la espalda, porque los pobres estaban como un zarmonete. Y entonces pues yo artesnaba entre el pasaje Begoña y artesnaba en la peluquería San José, pero era muy interesante, porque al mismo tiempo en el pasaje Begoña, y entonces el hielo, nadie tenía fábrica de hielo, no se vendía, nadie tenía máquinas de hielo, ni el hielo se vendía en esto, en cubitos, eran barras. Entonces aquí en Torremolino, que sigue estando todavía, pues había un señor que repartía en un motocarro, repartía el hielo, entonces me decía Bartolillo, yo me arrimé un poquillo al calor, al calor de donde podía sacar algo. Y entonces yo me acuerdo que me daba una peseta, y yo repartía el hielo que se repartía en el pasaje Begoña, pues entonces yo me ponía un saco aquí, cogía la barra de hielo, y repartía hielo por todos los bares y discotecas del pasaje Begoña. Allí estaba el Quijote, conocí mucho al dueño del Quijote, había este fenómeno, ahí estaba el refugio, estaba el bazar Aladino, y era un bazar muy heterogéneo, quiero decirle a usted que no era una concentración, que aquello no era un pueblo de gay, ni nada que se le parezca, se ha querido, hombre, me parece bien también, mistificar lo que fue el pasaje Begoña, pero es que yo fui parte de ese pasaje de Begoña porque estuve trabajando en el pasaje de Begoña. Yo estuve hasta los 14 años en Torbolino, porque después de la peluquería o de la barbería, entonces era barbería, pues me fui al Víctor Bar de Torbolino, en calle Cauce, y entonces tuve la gran suerte, porque es una suerte en la vida, de conocer a la persona más maravillosa y más buena que he conocido en mi vida, que era don Víctor Salvador Quintana, que era el propietario del Víctor Bar. Estuve tres años con el Víctor Bar, y entonces el Víctor me dijo, mira, Bartolo, tú tienes posibilidades, era un niño muy nervioso, muy trabajoso también, pero muy trabajado, y me conocía mucho al barman del Hotel Tritón, don José Medina Sanchez, que fue un hombre extraordinario conmigo y me enseñó muchísimo, y entonces me fui al Tritón, que el Tritón, todo el mundo pensaba que pertenecía a Torremolino, para más curioso, en las películas de Amor a la Española y otras películas que se han hecho en la Costa del Sol en los años 70, pues resulta de que el Tritón se mencionaba como parte de Torremolino. Yo había sacado billetes de Estocolm, Madrid, Málaga, en la Agencia Estocolm, incluí el Reserva Hotel Tritón Torremolinos. Y entonces estuve en el Tritón cuatro años, allí aprendí, pues aprendí muchísimas cosas, todo hay que decirlo, aprendí muchas cosas dentro de la hostelería y dentro de la propia vida, porque yo con 18 años tenía más kilómetros que cualquier consejero de turismo de la Junta de Andalucía que haya habido, hay o habrá. Y me fui a Inglaterra, me fui a estudiar a la Internacional Schoolhouse y estuve un año, estuve un año en Inglaterra, y bueno, y en ese año en Inglaterra, pues lo que le puedo decir es que cumplí mi objetivo, cumplí mi objetivo académico, lo cumplí, pero ay Dios mío, de mi alma, lo mal que lo pasé, el frío que yo pasé en Inglaterra, el hambre que yo pasé en Inglaterra. ¿Por qué pasé hambre, hombre? Porque entonces nosotros no estábamos en el mercado común, tengo que tener en cuenta que en la época en que yo me fui a Inglaterra, 18 años tenía yo, hace 50 años que me fui a Inglaterra, en esa época los españoles estábamos considerados africanos, para los ingleses, se lo digo sinceramente, Europa terminaba en los Pirineos, entonces yo me fui sin papel, sin papel y nada, con 18 años no era mi madre, yo me fui a Inglaterra, aquello un llanto, mi hermana llorando, mi abuela llorando, todo el mundo, parecía que me iba a Rusia, a la división azul, ¿no? Y entonces, pues lo que está claro es que con mi maleta y me fui para Inglaterra, pero sin papeles ninguno, y entonces, pues nada, ya volví, volví de nuevo al tritón, lo que pasa es que ya, mire usted, cuando tú vas de una España, una España plomiza, blanco y negro, te vas a Inglaterra y conoces Trafalgar, conoces Piccadilly, conoces Reign Street, conoces el Palacio de Buckingham, conoces la grandeza de la capital del imperio, diríamos mundial, ¿no? Pues ya vienes, tú ya vienes con una mentalidad completamente distinta y yo digo, yo no quiero ser un buen siervo para mal señor. Y entonces dije, yo ya me tengo que independizar por mi cuenta, me coloqué en el Hotel Pez Espada y allí, pues, viví una época con don Fernando Barreto, que fue el que me colocó allí, pues, una época dorada de mi vida profesional, ¿no? Porque conocí a muchísima gente, Julio Iglesias, la Greca, conocí a tantísima gente, a Muñoz Grande, conocí a Carrero Blanco, conocí, bueno, conocí en el sentido, yo el sirviente y ellos el señor, pero, hombre, ya era un honor para Usabea, era de 19 años y ya con una cierta categoría profesional, pues, yo me sentía persona, ¿no? Para más, en aquella época coincidió que yo participaba en los concursos de hotelería, no mucho, no me dio mucho, pero llegué a ser campeón de Andalucía de hotelería, sí, yo he sido un buen hotelero, dicen por ahí. Y en España, pues, quedé en Barcelona, que estuve en el campeonato de España, quedé en el tercero, quiere decir que se me daba, no se me daba mal esto de mezclar bebida para más, yo cuando me ponía mi palomita, mi saqueta blanca limpia, mi camisa, hasta me miraba al espejo y me veía guapo. Por ahí hay algunas fotografías de cuando yo me ve, nunca he sido guapo, pero yo me veía guapo, no es interesante. Yo me fui a Madrid, estuve en la Dirección General de Tráfico, estuve viviendo en, bueno, yo vivía en Alcolcón, pero estudiaba en Móstoles, y estuve en la Dirección General de Tráfico, y allí ya me hice técnico, profesor de formación y seguridad vial, ¿no? Que ya, podríamos decir, ya estamos hablando ya de estudios secundarios, estudios secundarios, la FP2, por ejemplo, y naturalmente hablando inglés, y con esa titulación, pues, tuve mucha facilidad para montar autoescuelas, porque mi hermano estaba en el mundo de las autoescuelas, y entonces, pues, como yo hablaba en inglés, te comillas, 120 comillas, pues, ¿qué es lo que pasa? Que los ingleses que había en la costa del Zó, que entonces, siempre ha habido muchos ingleses que se han querido sacar carné, pero no podían, pero ya en aquella época sí podían, pues, entonces, yo le daba las clases en inglés, y entonces, ellos iban a tráfico y hacían el examen en inglés, pero en aquella época, la época mía de las autoescuelas, he tenido hartos y bajos, estuve dos veces detenido, es muy desagradable que te pongan las esposas y te lleven detenido a la aduana. Felipe González, cuando entró en el poder, estableció una ley de que los analfabetos podían sacarse, analfabetos funcionales, podían sacarse el carné de conducir, y entonces, hombre, yo esa ley, como la propuse yo, y yo lo usé muchísimo para que eso fuese aprobado, pues, naturalmente, esto es en Madrid, muchísimas veces, yo lo que le decía a Martín Palacín, que era el director general de tráfico, yo era miembro de la Asociación de Autoescuelas de Bálaga, y entonces, miembro, era miembro de la Junta Directiva, entonces yo le decía a Palacín, al director general de tráfico, mire usted, señor Palacín, yo no hablo de alemán nada, pero sin embargo, puedo conducir en Alemania, entonces, yo cuando en Alemania hay un cartel que dice carretera cortada, yo no lo entiendo, pero a mí nadie me prohíbe, ¿sabe usted lo que le digo? Conducir, porque soy un analfabeto alemán, ¿por qué no nosotros, en vez de tener a varios millones de personas conduciendo porque son analfabetos, conduciendo porque no se pueden sacar carnet de conducir, ¿por qué no vamos a abrir una vía? Y entonces, pues vinieron analfabetos de toda España a sacarse el carnet de conducir con Bartolomé Florido, que yo no le cobraba ni una peseta a estas personas que no fuese la misma que le cobraría usted a cualquier otra persona. Yo daba clase hasta las cuatro, hasta las cinco, hasta las seis de la mañana para que esta gente supiese ni aprobarse el examen teórico que era oral. Teóricamente, tal como se ve desde unas perspectivas genéricas, pues dice, ¿es usted un fracasado en política? Pues sí, efectivamente, un tío que se presenta dos veces a la alcaldía de Benalmádena, una vez que se presenta a la alcaldía de Málaga y al Senado del Estado, del Reino de España, y no sale elegido yendo de número uno, pues no puede presumir ni mucho menos de haber sido un Robert Taylor dentro de la política. ¿Sabe usted lo que le digo? Ahora, sentirme fracasado, no, porque yo defendía mis ideas y mis ideas eran Andalucía. ¿Sabe usted lo que le digo? Lo que pasa es que yo luchaba por un nacionalismo que no se entendía en Andalucía por parte del PSOE, por parte del AP o PP, por parte de mi propio partido. ¿Sabe usted lo que le digo? Mi propio partido era el que menos entendía el mensaje que yo quería, la transformación que yo quería para Andalucía. Pero, ¿qué pasa? Bueno, me echaron del partido o me fui. Es lo mismo, porque 24 horas antes de que me echaran, yo me fui. Entonces, desde entonces, yo creo que al partido andalucista, no sé cómo lo habrá ido, la cuestión esta es que no existe, pero yo sigo todavía en mi lucha y sigo creyendo todavía en las posibilidades de la tierra donde mi madre me parió. Entonces, yo dije, mira, Bartolo, tú tienes que hacer algo, tú no te vas a quedar parado después de lo que has usado, después de tu pensamiento. Y entonces, pues entonces yo pensé que dije, mire, Andalucía, llegué a mi conclusión, a mi tesis intelectual y académica y estudié mucho hablas infantes, estudié mucho hablas infantes al andalucismo y llegué también a mis propias conclusiones y dije, ¿cómo es posible que la tierra más rica de España, la California, de Europa, sea donde haya más pobres, más comedores sociales, donde los viejos tenemos las pensiones donde la gente nos han enseñado desde chico a decir si buena, a dar cabezazo. Yo pienso que antropológicamente el andalucro no tiene tres orejas, ni cuatro orejas, tienen las mismas orejas que el vasco y que el gallego y que el catalán. Entonces, yo dije, aquí, la revolución que tiene pendiente Andalucía son dos. La revolución económica y cultural. Para más, somos los que tenemos más analfabetos y donde los niños tienen menos coeficiente académico, ¿no? Entonces, dije, vamos a consumir productos andaluzes. Como yo he visitado cuatrocientos pueblos andalucías y con mi pancarta yo, producto andaluz, con mi mesita de playa y sé la indiferencia de los políticos cuando han pasado por allí, sé como me han mirado como un ser extraño, como un loco, como un demente, como un lunático, pero el pueblo he respirado, he castado al pueblo y el pueblo esta pegatina le ha gustado al pueblo y entonces yo digo, la revolución pendiente, la economía, vamos a darle Andalucía a economía y cómo tendremos economía a base de consumir nuestros productos. Ya está bien, ya está bien de pensar que lo que viene de afuera siempre es mejor que lo que tenemos dentro. Siempre que tengo posibilidad, tengo dinero, porque a muchas personas, muchas criaturas bien pensadas se creen que los productos que yo reparto me lo dan los productos que yo reparto los pago yo. Lo que pasa que si un kilo de tomate vale a lo mejor un euro y me cobran ochenta céntimos, pues vale. Yo no quiero que nadie me regale nada, ni instituciones políticas, ni instituciones eclesiásticas, ni instituciones empresariales, ni nada. mire usted, yo no me gusta y no es por nada, pero no me gusta tener que darle gracias a los que sin necesidad. ¿Sabe usted lo que digo? Si yo tengo dinero y voy a repartir huevos, yo no me voy a repartir a costa de los demás. Esto de hacer caridad. Y entonces, pues aquí se celebra, pues mire usted, aquí, todos los que tienen algo que decir, pero no tienen espacio, aquí está la casa. Aquí, lo mismo se presenta un libro que se recita poesía, poeta, maldito, que una asociación de vecinos quiere hacer una reunión. Aquí no se le cobra nada, para más, ni luz, ni agua, ni nada. Y cuando se termina el acto, yo tengo el gusto de invitar a todas estas personas que han celebrado el acto a tomarse una copa de vino andaluza. ¿Sabes usted lo que le digo? Y si está acompañado de un poquillo de sacisón de Málaga y de morcilla y aceitunas partidas, mejor todavía. Ya se lo disfruto porque viendo tantos personajes y decir, coño, que ese cuadro me lo regaló la propia Lola Flores, que ahí está mi amigo Luis Callejón, que en paz descanse, mi amigo Juan Puerto, que ahí veo a García Lorca, que me está mirando o el carrete y yo a veces le digo a la gente mira, aquí hay espíritu por la noche porque hay cuadros que yo creo que estaban allí y después aparecen allí. ¿Sabe usted lo que le digo? En primer lugar, creo que fue un hecho histórico. Esto tiene que pasar a la historia como el 2 de mayo. ¿Sabe usted lo que le digo cuando cuando el Arcade de Móstoles le declaró la guerra al Imperio Francés a Napoleón? Pues esto es igual. Yo, a las personas que lucharon por la independencia de Torremolinos, le tengo tanta admiración. ¿Sabe usted lo que le digo? Aunque antagónica, aunque políticamente sea antagónico, pero tengo una admiración enorme. Aquello fue un proceso que lo viví día a día, pero fue un proceso de lucha, un proceso de lucha, pero una lucha de, como le digo, de decir creemos en esto, creemos en esto y lo vamos a conseguir. Hombre, y a veces cuando cuando se quiere, mire usted, cuando se quiere ocultar o tapar o añorar o olvidar las personas que encabezaban esta lucha como Pedro Fernández Montes, por Dios, que tengo yo en común con Pedro Fernández Montes, pues mire usted, imagínese usted, un niño de un anarquista como yo, con un farajista de toda la vida. ¿Sabe usted lo que le digo? No, no tenemos nada en común, pero tonto, ni él es tonto, ni yo soy tonto. Aquello fue un movimiento social que hubo en Torremolinos y se consiguió porque el alcalde de Málaga, el señor que murió recientemente, no me acuerdo del alcalde, le conocía yo muchísimo, a veces se me viene a la cabeza, son muchos nombres, pues ese señor se oponía y los socialistas de Torremolinos se oponían mayoritariamente a la independencia, pero se consiguió, ¿no? y hoy en día lo que me congratula y me alegra muchísimo es que cuando se celebra la conmemoración del 30 aniversario, 31 o el 20 de la autonomía de Torremolinos, pues los propios socialistas reconocen que fue absolutamente un acto heroico. Si yo me merezco la medalla de Torremolinos, si una persona que lleva 35 estáis cinco años nusando por Andalucía contra todos los elementos, siendo vilipendiados, imaginados, echados por defender los productos andaluces, en Fetur me ocurrió dos veces, ¿no? Que se ha gastado 80, 90% de su fortuna, de su salud, del cariño, de la propia conexión con mi familia, porque a veces no me han entendido. Si yo no me merezco la medalla de Andalucía, que venga Dios y la vea. Pero, pero mire usted, yo lo que pienso es que el mundo funciona de una determinada manera y yo lo que no puedo, lo que no voy a ir, ni puedo ir como víctima por la vida porque no me han dado la medalla de Andalucía, pero que no, que no me la den a título póstumo, porque lo tengo de eso. Mire, yo le tengo de eso a mi mujer cuando me muera que me incinerio. Una parte que la dicen en Torremolino, otra parte en Benalmadria, otra parte en el barrio de la Trinidad y el resto en las 8 capitales de Andalucía. Por eso le digo que si yo no tengo la medalla de Andalucía, probablemente haya miles y miles de personas que se la merezcan y tampoco la tengan. Pero lo que sí le puedo decir es que ya Torremolino es tan importante para mí Torremolino y yo Torremolino me lo ha dado me lo ha dado todo y no me ha quitado nada. ¿Sabe lo que le digo? Torremolino usted sabe lo importante que es para mí me acuerdo y ya porque mi madre está fallecida cuando yo le llevaba a mi madre el suerdecillo un niño con 12 años 11 años 12, 13, 14 años y le llevaba el suerdo a mi madre y le decía tú y decía esto no lo cobra ni tu padre de las propinas porque yo de Málaga cuando yo vivía en Málaga pues yo me iba al puerto y a lo mejor a generales a ministros le traía esto no me dicen nombre de los ministros pero yo le traía me decía Bartolillo ¿por qué no me trae un cartón de tabaco de estraspello 555 porque entonces en los estancos solamente había bizontes y yo le traía el whisky iba al puerto un niño en pantalones cortos iba al puerto y con una cartera grande de material que tenía del Víctor yo traía todo el estraspello del mundo y a mí nunca me paró la guardia de vino y la brigadilla porque decía como un niño tan chiquitillo va a ser ya un contrabandista y de hecho lo era y le llevaba ya le digo café tabaco whisky ginebra a todos estos personajes que iban a misa todos los domingos y como y como urlaban la fiesta de la fiesta de de semanal y ya le digo pero que la vida a mí a mí la vida me ha dado ya le digo la vida me ha dado mucho muchísimo la vida me ha dado mucho y lo que siento es que y lo siento sinceramente no haber podido yo darle más a la vida y sobre todo a las personas que me han rodeado tú me comprendes que han sufrido conmigo usted sabe lo duro que me acuerdo en elegido una noche que había un pleno municipal noche tarde empezó a nevar en elegido nevando y yo con mi mesita de playa con mi pancarta y pasaba en la puerta del ayuntamiento que pedí permiso para poner la pancarta y pasaban los concejales uno otro hasta del partido andalucista vían el eslogan y se apartaban como si yo fuese un apestado y a mí todo aquello quizás me motivaba porque a lo mejor yo soy masoquista pero las personas que iban conmigo mire usted traían unas depresiones yo he visto compañeros míos llorando de pena de indiferencia de si esto no me lo hace nadie como como me lo está haciendo algo tan astruita como por ejemplo defender los productos andaluces no hombre el recorrer coño 300 kilómetros andando hasta sevilla y llegar a las puertas del parlamento encontrarme 30 cámaras de televisión y no encontrarme un diputado que me dijese ¿quiere usted tomar un vaso de agua? ¿sabe usted lo que le digo? aquello son cosas duras son cosas que hay que hay que tragar hay que tragar a veces saliva y decir bueno si esto es así es así pero yo voy a seguir usando por una tierra que yo tenía que nacer en Andalucía y lo repito y ya termino porque esto voy a aburrir hasta las abejas entonces lo que quiero decirle mire yo tenía 8 años y estaba en Birbao con mis tíos y yo cuando comía una naranja entera pero esto que en mi casa me ponía mi madre tres cascos de naranja cuando yo me ponía unos zapatos de material que me compraba mi tía de cuero cuando yo nada más que llevaba sandalia de goma comerme un filete de tecnera ¿sabe usted lo que le digo? cuando yo no sabía lo que era la tecnera o por ejemplo comerme un pastel o dos pasteles enteros porque mi primo me llevaba a una pastelería entonces yo ahí inconscientemente ahí estaba naciendo ¿sabe usted lo que le digo? ahí estaba floreciendo ahí estaba la semilla de ese andalucismo que es decir pero bueno ¿cómo se puede tener no tanto sino lo justo aquí y cómo se puede tener tampoco al sur de España ¿sabe lo que quiero decirle? entonces todas esas cosas han marcado mi vida yo no tengo yo no tengo familia en Málaga mi tío está muerto y está y mi abuela todos están enterrados en Cataluña o en el País Vasco ¿por qué? ¿por qué yo no he podido disfrutar de una familia de unos primos cuando era chiquitillo? porque mi familia en los años 60 o en los años 50 tuvieron que huir de la miseria del hambre de la ignorancia del avasallamiento de la explotación hasta tierras lejanas del mismo estado del mismo país para poder comer y vivir con dignidad eso es lo que yo me voy a morir luchando y haciendo por Andalucía y si me llaman tonto que me llaman tonto si me llaman loco que me llaman loco y si me dicen que soy un genio también lo voy a aceptar ¿por qué? porque yo lo que yo hago y he hecho por Andalucía es lo que han hecho otros pero con menos reconocimiento que yo estoy teniendo pedí tierra y libertad sea por Andalucía libre España y la humanidad no Gracias por ver el video.